muy buenos días hoy vamos a hacer este vídeo de este saquito que tiene un bolsillo falso con vista así que señores alístense que íbamos ya señores bueno tengo marcado lo que es en la parte delantero una línea que ya he marcado con la medida del otro lado vamos a empezar tengo un cartoncito que es el mismo acabado del bolsillo que me va a ayudar para que salga parejo entonces ahora sí vamos a empezar este bolsillo va a ser de esta manera voy a dejar un pequeño espacio sigo usando el cartoncito porque es mi guía y una cosura aquí escuadrando si desean pueden usar también un pie de prestatela teflonado para que no resbale lo que es el cartón el cartón me va a ayudar a escuadrar en las esquinas y listo esto sería por el momento casi todo lo que vamos a hacer ahora es proceder al corte listo ya señores ahora sí ya tengo cortado ya este bolsillo para proceder a voltearlo que es el siguiente paso esta es la manera que vamos a voltearlo miren así entonces lo que voy a hacer es ponerlo de cara y acomodar que es lo más importante aquí vamos a acomodar y voy a hacer el ataque correspondiente para que ya no se mueva el bolsillo no se olviden que es ambos lados ambos lados de las esquinas estamos fijando para que este bolsillo quede espectacular y ya miren de ahí orillamos lo remallamos este es el bolsillo con vista un bolsillo falso ¿eh? ¿qué les parece? yo yo pero yo 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 que y